Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Helen y este es el canal Kitty Pinky. Hoy como ven en el título les traigo una reseña acerca de estos dos productos. El primero es el Retro Afro Hair Care, es un activador de rizos que ayuda a definir los rizos y aportar más volumen. El segundo es el Yogurt, que ayuda a suavizar la hebra, es un suero que ayuda también a controlar la caspa y el encrespamiento del cabello, dejándolo suave y brillante. Ambos del laboratorio Bialin. Así que si les gusta la idea de este video, no olviden darme su like y vamos a comenzar. Estaba en el supermercado, me percaté un día en el Jumbo Luperon, que fue donde conseguí estos productos, de esta línea no lo había visto, se llama Retro Afro Hair Care, como pueden ver aquí, de este laboratorio que ven ahí, que es Bialin. Y esto dice que ayuda a rizos definidos con volumen, aspecto sano y natural por más tiempo. Se supone que esto es para alentar a tu cabello a que se rice. Por otro lado, en el mismo stand, pude ver este tipo de producto del mismo laboratorio, Bialin, que es el Yogurt Go Smooth suavizante. Suero que ayuda a controlar la caspa, el encrespamiento, hace que el pelo quede más suave y brillante. Los productos me llamaron mucho la atención. Yo, de hecho, puse varias cosas de estas líneas en mi carrito. Como ustedes saben, yo tengo la promesa de gastar todo lo que tengo en mi baño. Así que dije, no, 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 vamos a ver algo, Gialin, pequeña, no. No tomes todo eso, no, no lo hagas. Así que solamente tomé estos dos productos para probarlos. Y después, si me gustaba la cosa, pues me compraba los tarritos a ver qué tal lo que gastaba. Otras mascarillas que en su momento estaba yo reseñando para el canal. Y ustedes saben que estoy usando, terminando y luego reseñando y todo lo demás. Bien, lo primero es que he probado por mucho más tiempo esto que es el Retro Afro Hair Care. Me llamó muchísimo la atención, sobre todo por la forma en que se utiliza. Dice en las direcciones de uso de este producto que se debe aplicar sobre el cabello mojado, masajear con la yema de los dedos y enjaguar. También dice retirar la aplicación y luego aplicar al acondicionador o tratamiento de la misma línea para obtener mejores resultados. Este producto al principio cuando lo tomé, para serles sinceras, yo no leí mucho sobre cómo se usaba, sino que leí los ingredientes. Y que tenía agua como principal ingredientes, que es lo que principalmente yo veo que tenga agua. Ya lo demás no le presto mucha atención, porque si bien he dicho ya en mi canal en otras ocasiones, mi cabello reacciona muy bien hacia productos que contengan por lo menos alcohol, aceite mineral y todo eso. Yo sé que hay muchas chicas que no usan ese tipo de producto, porque consideran y han notado que su cabello repela ese tipo de producto. Yo tengo mis reservas con esos tipos de ingredientes, porque el alcohol que se utiliza para el cabello no es el mismo alcohol que se utiliza para sanar las heridas tampoco. Ni tampoco el producto que se utiliza de aceite no es el mismo aceite para cocinar que se utiliza para el cabello. Son productos un poco destilados que se utilizan para la conservación de los productos que uno compra. Pero como yo no soy química ni nada de eso, y eso yo lo aprendí por otro tipo de persona, no soy la más indicada para explicar sobre eso, pero me dejo llevar por mis instintos y decirles que a mí no me provocan absolutamente ningún tipo de daño en el cabello en el largo tiempo que tengo utilizando productos. Ustedes saben que son bastantes productos que esta cabecita ha probado. Más que quiero mencionar sobre los ingredientes que sí se los voy a dejar, que son bastantes. Mírenlo aquí. También se los voy a dejar en mi Instagram por si no me siguen. Y esta foto la van a tener siempre en la sección que es para cabello. Ahí la van a tener para las que quieran darse una vueltita y ver si lo comprarían o si no lo comprarían. Me gustó mucho el empaque del producto, llama mucho la atención el empaque. Y ahora les voy a hablar de la formulación de cómo esto está compuesto. A la hora de que está quietecito, porque aquí está súper movido, esto no tiene esta apariencia lechosa que ven aquí, ¿no? Tiene una apariencia en que arriba se le acumula como una buena cantidad de producto y abajo se ve un agua súper clarita. Al mezclarla es que obtienes esto que está aquí. Este atomizador, el cual atomiza más o menos bien, pero la bruma es demasiado fina para mi gusto, sobre todo cuando estoy en el baño y me lavé la cabeza. Como pueden ver cómo lo utilicé después de mi shampoo, como dicen las indicaciones, empecé a atomizar sobre todo en el centro del cabello, en el cráneo. Y empecé a masajear suavemente. Noté inmediatamente que el cabello se reseca. Se reseca porque se reseca. Supongo que es por el alcohol. Y empieza también el pelo. Yo como tengo el pelo teñido, mi temor era que botara el tinte, pero no lo botó, gracias a Dios. Solamente lo que noté en el pelo es que se empezó a resecar y que empezó el cabello a rizarse mucho en la parte de arriba. Para mí este producto lo que hace es que saca residuos de otro tipo de aceites que hay en el pelo, sí, de aceites, y lo reseca un poquito para obtener ese, vamos a decir, encrespamiento del pelo un poquito más fuerte. Este producto yo sí se lo recomiendo para las chicas que usan blower. Una, porque siento que reseca. Y además que nosotras que nos pasamos el blower tal vez semanal o tal vez dos veces a la semana, o como yo que lo hago una vez al mes, básicamente. Me paso mi blower y todo lo demás y me cambio de estilo rizado a pelo un poco más rizo o ondulado. Tengo para contarles que esto reseca bastante el pelo, así que cuando lo vayas a usar vas a notar que te va a quitar como esa oleosidad del cabello y que te va a dar ese tipo de encrespamiento en el cabello, sobre todo en las raíces. Si tienes el pelo, como decimos aquí, macho, es decir, que se te riza mucho, eso se te va a rizar un poquito más. Eso pude notar del producto. Algo más de este producto es que esa sensación de sequedad en el pelo se va inmediatamente. Utilices ya sea una crema para el cabello, para hidratar la hebre, todo lo demás en tu rutina de lavado de pelo, o utilices al acondicionador. Vas a notar que de una vez esa sensación de encrespamiento se va, más sin embargo queda el rizo. Si, empiezas a ver tus raíces mucho más rizadas en la ducha. Eso fue lo que yo pude notar. Algo también que pude notar que tiene un muy buen efecto en este tipo de lado, por ejemplo, alrededor de la hebra también. Como pueden ver, en esta parte de aquí yo tengo que cortarme el pelo, pero no se me riza tanto en las puntas ya el pelo, porque está en un largo que no es, vamos a decir, largo idóneo para mis rizos. Yo siempre los tengo de este corto, o los tengo más largos para que el pelo como que se pueda secar bien al aire. Porque regularmente cuando yo estoy en el vehículo, lo que sea, me pongo el cinturón, se machaca mi cabello, o se seca aplastado, o me lo vivo enrolando y eso, y va perdiendo como la formita del rizo abajo. Eso sí tengo que mencionarles, que ahí es donde yo más pierdo como rizo, como pueden ver, pero en esta ocasión no me van a poder ver demasiado, porque mi cabello está súper súper rizado, muy bien rizado, gracias a este producto. Me gustó mucho este producto cuando, por ejemplo, tengo el pelo planchado, o tengo el pelo con el blower pasado, y tengo mucho tiempo con el pelo así, y siento que mi pelo está como una varilla, esto me lo devuelve como cierta movilidad al cabello, para decirlo así, pero también siento que lo reseca un poquito. En un punto me gusta, pero en otro no tanto. Yo como quiera voy a seguir utilizándolo, a ver qué tal, si me sigue gustando, porque ahora estoy como indecis en si me gusta o no me gusta. El punto es que lo voy a seguir utilizando, y de verdad, pienso que es un producto que podríamos aprovechar, sobre todo aquellas chicas que no son, vamos a decir, totalmente de pelo, vamos a decir así, natural, sino que de vez en cuando les gusta pasarse el blower, y quieren volver de una vez estilo rizo, y a veces el rizo se le va perdiendo, pues eso te puede ayudar a recuperarlo mientras tanto, ¿no? como un tente ahí, y lo recuperando, pero les recomiendo que sigan utilizando sus productos naturales, con pocos químicos, que nutran realmente el pelo, de vez en cuando una mascarilla intensiva, y todo lo demás, para mantener en forma esos rizitos. Esto lo he utilizado ya tres semanas, y miren por dónde va. En conclusión, pienso que estos productos son bastante novedosos, por lo menos para mí, por la forma de uso, también porque es algo nuevo, como que yo estoy utilizando, nunca había utilizado, por ejemplo, leave-ins, que nada más fueran así, en spray, yo siempre utilizo cremitas y eso, pero como que me animaron a probarlo, y me gusta mucho el olor. Este, este chicas tiene un olor súper, súper suave, es como un olor como perfumado, pero súper suave, que se va básicamente de una vez, así que, si las que tienen alergia y eso, este lo pueden utilizar sin problema, porque no tiene un olor penetrante, ni muy fuerte, es súper suavecito. Así que este producto, de que yo recomendarlo, sí, voy a recomendarlo, sí, lo podría recomendar a aquellas chicas, como les dije, que se pasan el blower, para aquellos que tienen el pelo en transición, si lo van a utilizar, lo pueden utilizar, pero úsenlo sobre todo en el cabello de abajo, o sea, no en la raíz, porque sus raíces están vírgenes y van a hacer sus ricitos bien bonitos, sino en aquellas áreas donde ya están quemados del blower, o de tratamientos, de tintes y demás, pues ahí intensifican un poquito con este producto, a ver cómo les va, y me cuentan por aquí, por favor, cómo les fue, porque, por lo menos a mí, yo siento que funciona en ese sentido, ¿no? Vamos a continuar ahora, chicas, con este también de Violent Professional, que es el Yogurt Go Smooth suavizante. Este por su lado, yo lo utilicé para hacer lo contrario del otro. Cuando me iba a hacer mi cabello, ya pasarme plancha, o blower, o lo que sea, cualquier objeto caliente, yo suelo, antes de lavarme el cabello, como lo ven aquí, suelo ponerme algo para suavizarlo, ya sea un tratamiento, y si lo tengo muy enredado, pues yo con un peine lo paso y luego me lavo la cabeza. Lo que decidí hacer con este producto es hacer exactamente eso, me lo puse ahí un poquito, me desenredé el cabello, lo usé para desenredarlo primero, y después me lavé el pelo. Este producto no se usa en la ducha, este producto es un producto que se usa de forma normal, digo normal, como se usaría un living, después que usted se lave el pelo. Aquí dice en el uso, agite antes de usar, también debe agitarse, este sí yo no he notado que se separe la fórmula, sino que está todo bien uniforme siempre. Aplique sobre el cabello, previamente lavado y acondicionado. Es decir que después de usted haberse lavado su pelo, de haberse puesto todo su tratamiento y haberlo todo sacado con agua, lo primero que va a hacer usted antes de seguir con su rutina normal de cabello, de capilar, es simplemente rociarse de esto. Les voy a mostrar aquí cómo quedó después que me pasé el blower en el salón, y como pueden ver el pelo estaba brillante. Y eso que ahí tenía yo un día solamente, porque al otro día sí sentí que esto apelmaza un poquitico el cabello, sobre todo a mí, que tengo el pelo súper súper seco. Siento que lo pone un poquito, vamos a decir así, no pasado de grasa, pero que lo pone un puntito más grasiento de lo normal. Otra cosa que noté, este producto solamente yo lo utilicé dos veces, como pueden ver, y yo utilicé mucho en el pelo, que creo que también es una cosa por la que noté que el pelo me quedó un poquitito más grasiento que de costumbre, vamos a decir así, después de varios días de haber tenido el pelo liso. Pero lo que me gustó fue, chicas, que en realidad este producto no me dejó residuo en el cuero cabelludo, y además de eso no sentí caspa en el cabello. Yo no tengo di que caspas, ojuelas que me caen de aquí del cuero cabelludo, ojuelas de verdad. Pero con esto yo no sentía eso, no sentía que había esa suciedad acumulada en el cabello. De hecho, creo que el cabello me quedó limpio por más tiempo, y me quedó en una muy buena forma también. Así que en cierto punto yo voy a seguir utilizando este producto, como quiera, porque ustedes saben que aquí, hasta que no llegue a acabados, es que uno no sabe si realmente uno va a volver a comprar otro producto, pero hasta ahora lo voy a seguir utilizando porque me gustó mucho, sobre todo por el tema de que no me deja caspa. Esto dice que tiene cultivos activos de yogur, que van a ayudar a hidratar tu cuero cabelludo, y a combatir la picación y la irritación en general. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención por mi caspa, porque yo tengo una caspa bastante severa, una resequedad única en el cuero cabelludo, y esto de verdad me ha ayudado muchísimo, chicas, con eso. Por lo menos en las dos semanas que lo he utilizado, siento que realmente ayuda con ese tema, y por eso voy a seguir utilizándolo. Ahora, el veredicto final. Kitty, ¿realmente vale la pena la inversión? O sea, ¿vale la pena los 200 pesos que agatamos en estos productos? Yo por un lado le voy a decir, si usted no necesita, si no necesita un definido de rizo, si tú realmente tienes tu rizo natural, y tú vas a seguir en tu paso natural, y en todo eso tú no necesitas este producto, definitivamente. Ahora, si tú eres una chica como yo, que un día te apetece tener el cabello rizado, como otro día tú quieres pasarte la plancha, o lo whatever, pues este sí te puede funcionar para volver al tema del rizo. Ahora, para volver al tema del lacio, esto como laciador para mí no tiene una fuerza tan grande. O sea, yo no siento que sea un producto que sea para lasear per se, sino que es un producto que hidrata un poquito, y que ayuda mucho, de verdad. Según que ayuda con el tema de la caspa. Así que es la que tiene el problemita de la caspa, prueben esto a ver en las raíces, y me cuentan, porque a mí me está funcionando hasta ahora. Bien, chicas, estas fueron mis apreciaciones, mi reseña acerca de estos dos productos, uno es el livings y otro el definidor de rizos, de el laboratorio Vialente. Este video no es patrocinado, para las que se preguntan, este producto a mí no me lo enviaron, yo los compré en Jumbo, Jumbo Luperón, y me lo compré antes del mes de la belleza, lo cual me dolió muchísimo, porque yo pagué esto al cash. Pero recuerden, chicas, que aquí en YouTube, en comunidad, tienen ustedes una pregunta abierta, que les dejé, que me pueden dejar en comentarios, ya que este viernes, sí, hasta el mismo viernes, yo voy a estar en el mes de la belleza, comprando algunas cositas, en la sirena, la sirena Churchill, ahí pueden encontrarme, por si van a comprar ese mismo día, yo voy a aprovechar unas cuantas cosas, las que quieran me pueden encontrar, y ahí pues saldrán en el próximo vlog, porque eso es lo que van a ver, no en el que viene, porque el que viene tengo otra cosa, sino en el próximo vlog, ya que esto lo voy a grabar, para el mismo viernes, para subirlo en el fin de semana, y bueno, esto lo están viendo hoy martes, ¿verdad que sí? Martes, sí, porque lo grabé el lunes, ustedes saben que todo un tiempo, uno tiene que tomar ese patata cosa, y you know, you know that, ustedes saben eso. Así que chicas, ahí en mi comunidad, ustedes me pueden dejar, qué producto ustedes quieren que yo use, todo eso, porque voy a estar haciendo mi comprita ahí, para productos que vaya yo probando, y vaya haciéndole su reseña, ustedes saben, yo probando, reseñando, y ustedes diciéndome que tal, con sus apreciaciones, porque yo sé que hay muchos de ustedes, que están aprovechando, ese especial, para también probar, algunas líneas nuevas, para el cabello. Bien mis hermosas, sin más que contarles, muchísimas gracias, por estar hasta aquí, en este video, muchas, muchas gracias, si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte, si no le has dado la campanita, dale a esa campanita, para que siempre tengas notificaciones, de todo lo que yo vaya a subir, sobre todo, dale a todos, para que veas todas las notificaciones, que voy yo, haciendo en este canal, porque estoy súper activa, aquí en YouTube, y también en mi Instagram, no olvides seguirme en mi Instagram, si, 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 espero que estén pasando, un excelente día, si, o tarde, o como quieran, espero que hayan pasado, un día maravilloso, nos vemos en la próxima, Dios les bendiga, mua, 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 mua,